Hola como están, el día de hoy vamos a hacer una granja de hierro La granja que haremos es esta que estamos viendo La cual es muy eficiente, fácil y rápida de hacer Y los materiales que necesitaremos para esta maravillosa granja son Algunos bloques temporales, bloques de construcción, puede ser cualquiera Un pistón, cuatro repetidores de redstone, dos polvos de redstone Tres camas, tres compostadores o mesas de trabajo Nueve trampillas, vidrio, necesitamos tres aldeanos Un zombie, una etiqueta para nombrar el zombie Un yunque para poder nombrar la etiqueta También es importante la vagoneta y las vías para transportar tanto el zombie como los aldeanos Un cofre, cinco tolvas, cinco puertas de valla Muy importante que sean vallas del nether para que no se queme Si no, se pueden reemplazar por carteles También necesitamos 25 paredes Un cubo de lava y dos cubos de agua Antorchas de redstone para poder activar una parte de un mecanismo Y para poder potenciar las vías Además escaleras de mano Para empezar con la granja nos tenemos que ubicar en una zona plana como esta Ahora lo primero que haremos es con bloques de apoyo construir cinco hacia arriba Y ahora vamos a poner un bloque de construcción Y sobre este ponemos un pistón Después ponemos un bloque de apoyo de esta forma y bloques de construcción así Contamos tres Uno, dos, tres Ponemos otro bloque de apoyo Colocamos un bloque de construcción Rompemos el bloque de apoyo Colocamos otro bloque de apoyo Y colocamos uno y dos bloques de construcción Y nos debe de quedar tal que así A continuación desde la primera partecita Vamos a poner los repetidores de redstone de la siguiente forma Dos acá con la flechita Esta pequeña flecha acá que se ve muy transparente mirando hacia allá Y dos acá en el sentido contrario Uno y dos Ahora los acomodamos a cuatro ticks Y ya pondremos uno de redstone aquí Y otro de redstone acá Este de redstone debe quedar en forma de cruz Ya ponemos bloque de construcción a este lado Otro a este lado Y un bloque acá al final Ya teniendo esta forma ponemos un bloque acá encima de este repetidor Otro encima de este repetidor Y hacemos esta estructura De tres por dos Y sobre esta estructura vamos a poner una cama aquí Otra cama aquí Y otra cama acá Teniendo las camas puestas Hacemos shift Y vamos a poner los compostadores mirando hacia la cama Así uno, dos y tres Ahora tomamos las trampillas Y vamos a poner una sobre cada compostador Y mirando en la parte de atrás del compostador del medio Vamos a poner un bloque de apoyo Y otra trampilla en la parte inferior de este bloque de apoyo Nos paramos sobre la trampilla Y haciendo shift Saltamos y ponemos otras dos Ahora rompemos el bloque de apoyo Y abrimos las trampillas Y aprovechamos para romper este que teníamos por acá A continuación ponemos Mirando al compostador Uno, dos, tres bloques de construcción Y aquí mirando al compostador Uno, dos y tres bloques de construcción Y ahora lo que vamos a hacer es rodear todo esto con vidrio Ponemos un vidrio mirando al compostador Y nos vamos rodeando alrededor de las camas de la siguiente forma Y ahora lo hacemos de tres de altura O sea, uno, dos más Para finalizar este lugar que es donde van los aldeanos Ponemos tres trampillas de la siguiente manera Y listo Ya sigue traer los aldeanos Y para esto vamos a hacer una basecita aquí Y unas escaleras Y ahora colocamos algunas vías Y traeremos los aldeanos en vagoneta Necesitamos un total de tres aldeanos Algunas veces no es necesaria la vagoneta Sino que ellos solitos Se van en busca de las mesas de trabajo Llegó aquí Y solamente sería empujarlo Lo sacamos de sus vagonetas Y listo Están los aldeanos encerrados Ya teniéndolos encerrados Les vamos a hacer un techo Y vamos a dejar las escaleras Para ahorita traer el zombie Entonces Hacemos un techo de cuatro por cuatro Y nos debería quedar así Y este espacio de cristal libre Ahora vamos a hacer un lugar A donde va a llegar el zombie Y para eso Es sino levantar bloques Sobre estos dos de construcción Y sobre las trampillas Ya solo nos queda esperar Que se haga de noche Y mientras esperamos A que se haga de noche Ponemos un yunque Y nombramos la etiqueta Y listo Ahora que el zombie está aquí Si somos de buenas Y tiene algo sostenido en la mano No va a despaunear Entonces es sino atraparlo En la vagoneta Atrapamos el zombie En la vagoneta Y si en el caso De que no tuviera la espada Le pondríamos la etiqueta Y ya lo empujamos Y el subirá directamente Hacia arriba Y ya caerá En la zona Donde debe de estar Cuando tengan el zombie aquí Es muy importante Que no se les olvide taparlo Y ahora podemos romper Toda esta estructura Tras romper la estructura Terminamos el techo De la siguiente forma Ya que se ha hecho de día Vamos a coger un cofre Y lo vamos a colocar En esta parte Ahora sobre este cofre Ponemos una tolva Y sobre esta tolva Vamos a poner otras Que estén conectadas A ella misma Y vayan directo Hacia el cofre Ahora debemos de rodear Todo este cuadrado Con muros Entonces colocamos Un bloque temporal Un muro Destruimos el bloque Y rodeamos Toda esta zona Y aquí será Donde spawnearán Los golems Y para recolectarlos Vamos a tener que hacer Un sistema con lava Entonces ponemos Un muro acá Y sobre este muro Colocamos una puerta de valla Del nether Muy importante Que sea de madera Del nether Sobre esta puerta de valla Colocamos un bloque De apoyo Y alrededor De este bloque De apoyo Más puertas de valla Nos debería quedar Tal que así Y lo que vamos a hacer Va a ser Abrir todas las puertas De valla Menos La de la parte De atrás Y aquí Vamos a poner Un cubo de lava Y una cubeta de agua En esta esquina Y la otra En la otra esquina Entonces aquí Aparecerán los golems Vendrán Y ellos Se quemarán Ya lo único Que nos falta Es romper Estos bloques De apoyo Contar uno Hacia atrás Romper el último Y subir Con bloques De construcción Acá Con mucho cuidado Le quitamos la vagoneta Al zombie Y él nos debe De quedar así Y para encender El mecanismo Totalmente Ponemos una antorcha De redstone Acá Como vemos Si activa El reloj De redstone El zombie Subirá Y bajará Terminamos de subir Con bloques De apoyo Y ya desde aquí Podemos acceder Al cofre Que como vemos Ya ha empezado A generar golems Y aquí Se están quemando La granja Funciona Perfectamente bien Para subir al cofre Recuerden colocar Las escaleras De mano O lo otro Que pueden hacer Es extenderlo Con cofres dobles Y tolvas Hasta la parte De abajo Y esta sería La granja Como vemos Está funcionando De maravilla Esta alcanza A producir Entre 200 Y 300 Lingotes De hierro Por hora Va quedando Esos lingotes Acá en el cofre Y es muy buena Para hacerla En tus spawn chunks O en tu base Como dato curioso Esta granja Se puede expandir Haciendo muchos más Módulos Y obteniendo Una granja masiva De hierro Y esto ha sido Todo por hoy Recuerden suscribirse Dar like Comentar Que les ha parecido La granja Y nos vemos Chao Soy Juanfe